Rosa, ¿cómo están? Yo soy Florentino Favela y el día de hoy toca Vlog. Un primo me habló hace rato y me comenta que hay una promoción muy buena, según él, en un restaurante que se llama La Tertulia. Son 100 pesos y es por persona, por todas las alitas que te puedas comer. Yo lo que le comenté es que prácticamente cuántas palitas te puedes comer, ¿no? Entonces si te comes 10, te salen a 10 pesos la alita, entonces no es tan buena la promoción. Pues realmente no es promoción, entonces vamos a La Tertulia, vamos a ver cómo está esa promo. Yo la verdad no conozco ese lugar, voy con mi esposa, voy con mi hija, ya nos vamos a ver con mi primo y ahorita vamos a seguir logueando, vamos a ver qué tal esa promo y qué tal el lugar. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, en primer lugar, el primo nunca llegó y nos dejó abajo ahí con la promo, pero nos hizo el favor de pasarmos esa promo de La Tertulia, la cual se los voy a dejar aquí, que son 100 pesos por todas las alitas por persona, el lugar está un poco bohemio, es un lugar que yo frecuentaría muy poco la verdad. Y aquí te dejo una promo con la promo de la promo de la promo de la promoción de las alitas de los miércoles en Full House, son dos promociones totalmente distintas. Esta promo, además, si son unas alitas mucho más grandes que la del full house, no te permiten que sean mixtas, es decir, pedir 5 de búfalo, 5 de barbecue y lo otro es que por ejemplo en Full House la alita es a 5 pesos todos los miércoles y no estás presionado con cuántas te puedes comer para que te salga barata la salita. Pero no solo que te gusten y todo eso. Y bueno, pues eso sería todo. Si te gustó el video dale like, suscríbete, compártelo. Un saludo a Florentino Favela. Nos estamos viendo.